Y mire, esta rata disfrazada de taxista sucedió en la alcaldía Gustavo Amadero y grabaron el momento en que este infeliz baja del automóvil para supuestamente ayudar a una mujer de 80 años con su mandado. Mientras ella baja del otro lado, esta rata aprovecha para abrir la bolsa y sacarle el monedero. Maldito infeliz bolsa. En el video se alcanza a ver la placa para que ponga usted mucha atención a 6198D. Si lo reconoce, denúncelo inmediatamente a la Fiscalía Capitalina. Gracias.